El Congreso de Guerreros solicitó al Ejecutivo Federal que las políticas para acceder a los programas federales tengan un trato especial para los guerrerenses, al presentar la propuesta del legislador Nicanor Adame Serrano. Señaló que las reglas de operación de las Secretarías de Gobierno Federal solicitan los mismos requisitos para todos los estados de la República, sin embargo, Adame Serrano consideró que, para los guerrerenses en muchos casos, es difícil aportar la cantidad que solicitan y que es necesario que la participación de cada sector sea el mínimo posible y, en su caso, se subsidie. El exhorto aprobado por el Pleno de la 60 legislatura señala que esta medida es necesaria, dado el grado de marginación en que se encuentra el Estado y que Guerrero necesita mayores incentivos presupuestarios.